Ojos expresivos, carita sorrentes, mirada agradable Por eso aquí tienes lo que me pediste Que en ti me inspirara una canción linda Que llegan al mar Por eso me tienes de ti enamorado Yo componía alegre, pero era romántico Y quiero ser inspirada de ti Esos pequeños y tus mejillas con esos deseos Y que se compaguen de caricias Que no suspire con tus manos Yo no te creeré entre mis brazos A quien no le guste más De niña bonita De mujer bonita La noche fue grita No pudo ser larga Pero eso no importa Te veré mañana Ojalá en camino Que tomes bonita Te lleve conmigo Pa' toda la vida Cuando yo quisiera Tenerte a mi lado Dame una esperanza Que me he enamorado Me tienes loquito Me tienes loquito desde el día Que me socorreron tu mirada Supieras la dicha que sentía Con solo mirarte Ya te vi Sabes que mis manos son tu talla No me encuentro aquí en el valle Pero me llevan en su mente De niña bonita De mujer bonita De mujer bonita De mujer bonita No me encuentro aquí en el valle No me encuentro aquí en el valle No me encuentro aquí en el valle